Bueno, y aquí estamos con la profesora Carolina Rizzi. Hola Norma, bienvenida al programa Caro, ¿cómo estás? Muchas gracias, acá nuevamente, muy contenta. Muy contenta, nosotros también, y realmente has traído un proyecto precioso. Gracias, parece difícil, pero como siempre... Claro, ¿cómo se hace esto? No, no lo es tanto, van a ver en el procedimiento, que no es difícil. Muy lindo, muy lindo, realmente para una habitación de niños, o para un play, o para un hall también, ¿no? Sí, queda lindo el efecto 3D. Sí, el efecto 3D, muy bonito, muy bonito, y los géneros hermosos. Bueno, te escuchamos. Gracias, Norma. Bueno, lo primero que vamos a hacer para poder realizar estos cubos, vamos a elegir un color. Por ejemplo, yo voy a empezar a trabajar con el color rosa, y vamos a elegir tres valores de ese color. Uno claro, uno medio y uno oscuro. Esto es súper importante para poder lograr el efecto 3D. Después vamos a elegir una tela estampada para los centros de los cubos, y también una tela más oscura, que yo elegí un azul, para poder hacer el fondo. Vamos a trabajar. Cada una de las telas va a tener una medida diferente. Las tiritas para los bordes de los cubos van a ser de uno a un cuarto. De tres y medio va a ser la tela estampada, y de cuatro y medio la tela al final. Pero vamos a ir viendo de a poquito. Primero vamos a trabajar, vamos a empezar con la tela estampada, y vamos a cortar triángulos para poder trabajar estos cubos. Para cortarlos, los triángulos, vamos a hacer ángulos de 60 grados. Con lo cual, con nuestra regla, vamos a apoyar en la parte de abajo de la tira, vamos a hacer un corte apoyando los 60 grados abajo, vamos a cortar de un lado, vamos a girar la regla hasta encontrar el 60 nuevamente, correr ahí un poquito, llegamos hasta el vértice, los 60 abajo, y cortamos ahí el triángulo. Podemos, yo acá tenía la tela doble, podemos seguir así, giramos de vuelta la regla a los 60 grados, ahí volvemos a cortar hasta el vértice. Vamos a necesitar, para cada uno de los cubos, seis triángulos de estos. Y vamos a empezar a trabajar. Yo voy a trabajar con dos cubos a la vez, y voy a empezar con la tira clara. Y vamos a ir a la máquina. Y los vamos a coser, siempre que podamos coser en cadena, como siempre decimos, los vamos a coser uno a continuación del otro. Pero vamos a necesitar una separación, después van a ver por qué esta separación, de una pulgada y media. Voy a empezar a coser de este modo. Vamos a poner uno. Si yo tengo que hacer muchos cubos, siempre voy a haber preparado todos los cortes primero. Esperen que vamos a ajustar la máquina. Un momento. A la puntada correcta. Ahí vamos. Cosemos. A un cuarto de pulgada. Yo acá voy a medir con la regla, que sea una pulgada y media, mi diferencia entre uno y otro. Voy a seguir cosiendo derechito. Bien, derecho. Un poquito más de velocidad. Hasta ahí. Muy bien. Corto. Y ahora vamos a planchar. En este caso vamos a planchar, primero, como siempre decimos, es importante, vamos a planchar hacia los triángulos. Entonces voy a apoyar las tiras y apoyo y plancho un triángulo y el otro triángulo. Y ahora voy a emparejar para poder seguir trabajando. Entonces, nuevamente con mi regla, en la línea que viene el triángulo, emparejo acá y emparejo acá. Y ahora, acá, y acá es donde veo por qué la separación entre un triángulo y otro, si yo los pongo pegados, no puedo, acá se me enciman y me queda el triángulo sin una punta. Muy bien. Ahora vamos a seguir trabajando de vuelta con la tira clara. Y ahora vamos a ubicar los triángulos de esta manera. Siempre tengo que acordarme de dejar también un pedacito de tira adelante, porque si no, me pasa el mismo. Cuando voy a emparejar, me quedo sin tira. Entonces, vuelvo a coser. Vuelvo a coser uno. Como decíamos antes, si tengo todo preparado mejor, voy a ubicar el otro triángulo exactamente igual. Dejo una pulgada y media, como dejamos antes, entre uno y otro. Siempre tengo a mano una regla chiquitita al lado de la máquina para poder ver bien la medida. Esto además hace que yo no desperdicie tela, ¿sí? Que siempre nos cuesta tanto conseguir. En este caso, ahora vamos a planchar, pero hacia el lado de la tira. Entonces, por ahí me conviene apoyar acá e ir con la tira para abajo. Es importante siempre sostener en todos la misma plancha. Y ahora ahí voy a volver a emparejar. Nuevamente. un lado, el otro. Yo acá les voy a mostrar, tengo otra regla que también puedo usar para poder cortar, que la tengo justo. Si alguna tiene una regla así, ya con los 60 grados, me es más fácil y ya trabajo. Igual que trabajé, estos voy a trabajar todos los demás colores. Voy a trabajar el clá, el medio y el oscuro del fucsia y cada uno de los colores que yo haya elegido. Vamos ahora a ver cómo diseñamos nuestra cubierta de nuestro quilt. Para que vean que es fácil cómo lo trabajamos. Vamos a despejar un poco acá el trabajo y vamos a armar. Tenemos acá nuestros bloques, tenemos los claros del rosa, tenemos el beige. Van a ver que ya después nos queda. Armamos lo que es nuestra cubierta, nuestro diseño y ya podemos terminar el trabajo. Tengo los distintos colores y vamos a empezar a armarlo de la manera en que a mí más me guste. ¿Cómo voy a empezar a trabajar? Voy a poner, voy a empezar con las caras claras que las voy a poner hacia arriba y voy a poner la cara del color medio y la cara del color oscuro una de un lado y la otra del otro. Fíjense que yo estoy, voy a trabajar en líneas rectas. ¿Sí? Coloco uno. Ahora voy a poner a continuación de este, por ejemplo, quiero poner el amarillo. Siempre tengo que ubicar del mismo modo las caras claras, las caras medias y las caras oscuras. Si yo no lo hago de este modo, el efecto 3D se me pierde. Por ejemplo, yo acá pongo la última la última cara, esta es la clara, esta es la media y esta es la oscura. ¿Y ahora qué hago? Con los triángulos que yo tengo de mi fondo completo en los espacios que me quedan en blanco. Es como un rompecabezas todo esto. Pero me lo armo todo. Y después tengo que coser en tiras verticales. Primero el fondo y arriba ponías lo otro. No, no, no. Acá es todo todo cosido. Todo cosido. Entonces completo todos los espacios y después los coso en tiras. ¿Ves que yo acá tengo estos en tiras? Se cosen en tiras verticales. Ajá. ¿Sí? Y así se arman. ¿Ves? Para nada. Así se arman. ¿Ves? Cada una. Es hermoso. De las tiras y estas puntas las emparejo rectas y ya está. Y puedo hacer el diseño que a uno más le guste. Siempre sosteniendo esto claro, medio y oscuro del mismo lado. Claro, claro, para que dé el efecto. Queda precioso. Lindísimo trabajo, Caro. Gracias, Norma. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y ahora continuamos con Silvina Buquete que nos va a hacer una lindísima lámpara en cestería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!